hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estás aquí con jayfan y no lo tenéis que ir a lo que estaba comentando en directo nos quedan unas 5 oigitas mas o menos precioso se ve el planeta este siempre que viene por primera vez y tal y bueno la paratesa que esta luego al final igual lo que estaba comentando nos quedan mas o menos unas 5 oigitas de juego me he puesto fuera de camaras a conseguir las curaciones que me faltaban que eran dos asi no porque en total era ir a planetas pasados y hacer un momento uno estaba en kashiki justamente por donde estamos que me lo salté y el otro estaba en cepo que ya sabéis donde estaba donde la nave esta que tienes el doble salto pues ya puedes ir ahi asi que nada vamos a ir a dazomir de una vez al principio dazomir yo lo recuerdo mas grande de lo que es pero bueno tengo mucho cariño a este planeta porque me gusto mucho me sorprende que corremos por allí tendria una buena razon cuando lleguemos de la mantis no me muevo la luz de sol rojo no es buena para la piel aqui vivia una poderosa camarilla de portadoras de la fuerza llamadas las hermanas de la noche usaban la fuerza como los de raias no estas brujas solo velaban por ellas su poder se centraba en engaños ilusiones y manipulaciones me recuerdan a alguien que conocía durante las guerras clon las hermanas pactaron con un lord seed que las traiciono al final el con de ducu asesinaron a casi todas o una masacre fue el con de ducu no dazomir es un lugar mortal tengamos cuidado no tendras que repetirmelo fue el con de ducu junto a nos acercamos a nuestro siniestro destino junto a al drivus no que la liaron y tal luego esta por ahi en donde a mi bienvenidos al azul mio el planeta es el rojo dentro de la nave tengo paredes tengo jedi estoy bien si oye cal con sir va todo bien no lo se eso no es lo importante ahora mismo ella cree en ti si te digo la verdad yo no te tenia en tanta consideracion al principio me di cuenta como me obligo a seguirte al lugar mas aterrador de la galaxia y tal si eso es verdad bueno espero que lo arregleis pronto para poder terminar esta misión e ir a relajarnos por ahi hay un castillo enorme en tacodana que hace el mejor rancor y mucho de la galaxia cal tienes un momento has avanzado mucho desde braka pero el camino dista de haber acabado quiero que sepas los peligros que te aguardan puedo con ellos se de que eres capaz eso no te lo niego y se que hay que hacer lo he hecho antes cal hasta los jedi mas fuertes yo no soy trila estaré bien ya se que no lo eres no he dicho eso no te pido que digas nada esta todo bien sir de verdad ten cuidado cal solo eso vale por aqui no realmente se me ha ido tanto a por aqui no realmente por favor con el atomir que os parece si no te pido que te a cualquier sitio que ir de vacaciones no que es ese bicho no creo que quiera charlar no recuerdo no recuerdo muy bien que enemigos había aqui que has encontrado que has encontrado buen trabajo ¿te vas en los caneas? donde vas pequeñajo la verdad es que hay muchos sitios a donde ir por aqui la verdad es que la verdad es que la puedo coger si la puedo coger vaya que si la puedo coger si el con el puto veneno y todos los cojones ahí se puede ir hay tantos sitios nada que puede ir ahora y ah ya se puede bajar el bichito Te oigo, BD. Déjame ver. Ahí también puedo subir. Ahí uní por las puertas, espérate. Cuidado, ¿eh? Una hermana de la noche practicando. Cuidado con esto. Hey, Mr. Looney, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adiós. ¿Quieres mirar a ver? A ver. A ver, cada semana de la noche les reuní en esta zona para practicar su magia. Vale, es que realmente aquí te cuenta bastante lore de las hermanas. A ver, ¿qué se ha encontrado? No lo has petado para BD1. La gente, por aquí ya hemos estado. Por ahí también se puede ir. Por ahí más arañas. Esto que habíamos visto. Por ahí no se puede ir en principio o en ningún sitio. ¡Vamos! 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 Tengo que aprender lo de lanzar la espada, eh. Bueno tenemos un atajo ya, si te suscribes te va a ir una hacka. Te pongo el sonido y te bailo la hacka. Ah, es por ahí. Fije inquietante. Por aquí tengo las cosas. ¿Qué es esto? No, el visor adquirido. El visor es solo de la cuadra, ¿no? Es que por ahí abajo no está. Yo no puedo regalar cositas. Hace poco que estoy siguiendo a Chiclana, la verdad. Porque me lo recomendaste tú, me dijiste que lo veías y tal. Y hace poco, no sé dónde lo vi, que fueron y tal. Y me puse hace poco a ver sus directos y tal. No los conocía, la verdad. Había escuchado un poquito hablar de ellos, pero no los conocía. Bastante majos, están chulos los directos y tal. Me gusta mucho los programas que hacen, la verdad. Oye, asqueroso eres, tú sí que eres tóxico. La persona más tóxica que conozco. Nuestra música está como de compadre. Ah, porque ahí hay una... ¿Qué dices? Te voy a crear una BD. Pongo una BD. ¿Una base de datos o es otra cosa? ¿Dónde te ves? De fuera, no era de este planeta. ¡Qué guapo, eh! ¡A todo gas! ¿Y esto? Ah, bueno. Si por ahí he venido. ¿Qué es esto? Todo esto ya es... hay que ir para arriba. Espérate, espérate, que eso no lo he visto. Hay un coplo o algo, ¿no? Me engaño mi amigo. Aquí hay algo, eh. Vale, vale. Digo, no sé, a lo mejor es otra cosa. Pensaba para hacer datos primero, pero digo... Vamos, por si acaso. Ah, pero esto es para subir aquí. Es como una entrada para venir a la nave. Ya está. ¡Qué puta mierda! No esperaba más. No he cogido todos los cofios de aquí. Así que vamos para adentro. Los cefos estuvieron aquí. Cuidado, eh. Vete, Dioki. Jedi. Una hermana de la noche, eh. Creía que estaban muertas. No todas. No puedes entrar en Dazomir. ¡Márchate! Me temo que no puedo, pero... Quizá podríamos ayudarnos. Mira, yo... Calma. No soy tu enemigo. Tus actos indican lo contrario. Espera, no he venido. ¡Vase! ¡Hermanos! ¡Saforadme! Madre. Los han como invocado ellos, eh. Sí. Y está diciendo como de que los socorrieran. Realmente esto de que viven en Dazomir, depende, eh. Porque que yo sepa, se supone que ya no existían la raza esta aquí. O sea, por lo menos por lo que te cuentan en la serie, no sé si en los libros y tal, sí que te cuentan algo, pero... Era como de que realmente después de lo de las guerras clon y lo que pasa, como que aquí realmente la raza esta no... Bueno... Mentira, ¿no? No lo estoy seguro, eh. Creo que sí como que... Ahora que recuerdo es como que sí que vivían, pero no sé si eran Dazomir o... Como que esta fiendra es... No lo estoy seguro. No lo estoy seguro. Me acuerdo ya muy bien. Me acuerdo de cositas. Esto es un atajo, ¿no? Mira lo que hay ahí, eh. No sé cómo llegar hasta ahí. Está como muy oscuro esto, eh. Me llené este de aquí arriba que es 3 y lo que hace es aumentarte el daño de la espada láser. No sé cuánto te aumenta, así un 25 o 30 por ciento. Un 50 no llega tanto. Sube bastante, pero no tanto. Y ahora aquí hay cosas que, pues eso, que hay que coger. Eh... A mí realmente el que me interesa sobre todo es este. El de lanzamiento de la llave, la llave espada. Estoy malito, eh. El de la espada láser. Mucho que enojarte. ¿Hay alguien ahí? La amenaza viene de abajo. Hostia, se ha agurado el pavo este. ¡Atacadle! ¡Eclea! Voy a acabar contigo. Más hermanos de la noche. Tato de ir, estás sediento de tu sangre. La verdad que no, es crack. Es que lo de dejar retizar a la gente es lo más OP de este juego. Y más en esta dificultad. ¿Qué coño? ¿Qué coño estoy, tío? No, la puerta está hasta cerrada. Por aquí tiene que haber algún escondido o algo. Para llegar hasta donde yo quedo. Ahí hay algo, tío. Por ahí se puede ir de alguna manera. ¿Veis esto? Hay como una cueva. Ah, pero que parece la parte de abajo, la cueva. A ver. No hay algo, ya está. Está cerrado. Está cerrado. Esto no se abre. Ahí de azar me gustaba mucho como planeta. O sea, yo jugué otra vez y tal. A ver qué jugué quiero decir. A mi me gustaba bastante. Casi quise que la segunda parte se me hizo pesada y esta vez que he jugado no se me ha hecho tan pesada como esperaba. Realmente el juego no es que sea unidad. Tampoco es la viciada que he metido en su momento, pero el juego es muy corto. Si haces un directo bueno, te lo follas y te lo metías un momento. Aquí esto es una trampa, ahora habrá ahí una persona. Si no miras que hay, no te quedas al gusto. ¿Qué es? Una pintura para mantis. Esta es muy inquisidor. Me hace gracia porque aquí pone 83% por lado. Bueno, creo que falta eso. Voy a ver, pero bueno, tengo todos estos. Ahí abajo. Hermanos, acabemos con esto. Impresionante que me has odiado vivo. En la noche del guerrero. Algo tiene que haber de secreto por ahí. De ahí abajo. A ver un momento. Había venido por aquí. Por aquí no hay nada. ¿Dónde está el pavo? ¿Se me ha abierto? ¿Quieres mirar a ver? Pero si muchas veces tarda cuando vas a abrir objetos A ver que se ha encontrado Un esuel Esto va a hacer a láser Vamos para allá Parece que hay nada más aquí No se ve nada en este planeta ¿Esto está más oscuro? Atajito Falta un secreto Que es el que hemos visto allá Que no se puede aún Que tiene que ser que hay una cueva o algo así Así que por ahora nada No voy a descansar Bueno, espérate, tengo dos puntos No sé cómo hacerlo En total tampoco pueden hacer muchos enemigos Los ranqueros estos de mierda Ya está Y así farmemos un poquitín Esta, ¿no? Esta es el ataque aéreo Esta está guapo, a ver Pero es que yo no soy muy Estilo combate ¡Ah! Son tres ¿Qué es? Son tres Hostia Que es hardcore Esta también la quiero subir Estoy para subir esta ya La de que cuando ralentizas te quedas quieto Ralentizas un poco los enemigos, ¿ves? Para que te de tiempo un poco asimilar Que quieres hacer y tal Tampoco queda mucho No sé si rellenaremos todo En plan... No sé Pero voy a descansar Que... Más que nada por si acaso Que tampoco sé cuánto hay dificultad Que viene ahora Hemos gastado solamente tres curas En plan... Las rescatadoras nunca se metieron con... Ahí abajo, mirad ¿Nejo? ¡Esto has sido un error! Caerás ante mí Me a tienen Avanzada Voy a matarte, forastero ¡Para de moverse! me vendría bien un estimulante un chulo de heroína me quedaría bien debajo hay cositas esta parte me acuerdo un poco esto es por si te caes hay un troto que tiene que ser para cárcel y esto es para luego el ascensor este es que ahí hay cosas por ahora voy a apoyar para la espada láser aquí de magus hemos pillado muchas miradas de los magus ahora para no pillar esta hay algo de magus esto las cromo vamos a pillar esto y por aquí coño, me venen a los cojones creo que por ahí no se puede ir o algo así ¿un estimulante? mucho mejor así otro viajero soy un viajero estudio la naturaleza de culturas extintas y filósofos muertos ¿y a las hermanas de la noche? estudio muchas cosas pero sí esa hermana de la noche, bueno solo era una niña cuando la guerra llegó aquí y tuvo que ver morir a toda su familia ¿qué sabes de esas ruinas? son muy, muy antiguas las hermanas de la noche cayeron ante el influjo del poder que contienen y no entres ahí o correrás la misma suerte pero creo que no puedes llegar del todo ¿no? ¿por qué no puedo saltar? el objetivo es llegar hasta allá pero creo que no puedes llegar que te falta algo el objetivo es llegar hasta allá que te falta algo tenemos que atraparlo se protege con su guardia va a sacar como matar a este forastero podría subir con el equipo adecuado muere por esto no me creo que estemos vivos no me creo que estemos vivos yo tampoco si que sabes como divertirte aquí hay una entrada aquí hay una entrada y aquí está esto me gusta mucho como está representada la puerta en este juego lo puedo pasar esto está bloqueado por este lado entonces solamente podemos ir por las cuevas por ahí por ahí no vas a pasarte aquí apártate no él tenía razón sobre ti quién qué los jedis sois ladrones mentirosos egoístas y sólo traes muerte apártate si vuelves a atacarme acabaré contigo no yo no haré nada pero mis hermanas asesinadas cuidado ahora ellas tendrán su venganza buen trabajo vete hay cositas hay cositas no más no muertos para algunos son fáciles de combatir no 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 Nunca nos arrodillaremos ante ti. Lucha de poder, ¿esto por qué fue? Tiene que haber conseguido matar al líder de los hermanos de la noche. El extraño... Para, ya me acuerdo. Eso no se puede elevar. Aunque lo elevé no se puede subir, o sea que da igual. Atajito. ¿Dónde es, tío? No había visto estos, ¿eh? Que quitan, colega. Me cago en Dios. Buen trabajo, bebé. Puta madre. Vagarás por su muerte. ¿Me das un estimulante, bebé? ¿Cómo nos sigue esa hermana de la noche? Sir las llamó portadoras de la fuerza. Pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tiene son ojos? ¿Sabes qué era esa criatura voladora? No quiero descubrirlo. Ahí hay un atajo. Pero claro, esa puerta no sé por... Por donde sale. Ah, mejor con un ascensor este. ¿Quién está ahí, tío, eso? ¿Dónde están los guardias esos? Vale, esto lleva a la puerta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es, bebé? Me pude ahora para... Para hacerla querida. Lo vamos a hacer es guardar aquí. Voy a detener otra vez las curaciones. Y para arriba. Ahora voy a guardar... Voy a esperar a tener tres, hasta que no tengamos tres no voy a ir, porque es que no vale la pena, la verdad. Para bodega, que ni me da cuenta. Esto tampoco podemos, mas adelante conseguiremos una cosa para escalar esto. ¡Un buen golpe! ¡Un por él! ¡Está herido! ¡Le derrotaremos! ¡Se está temblando, amigo! ¡Solos tú y yo, entonces! Hasta luego, baby. Me valdría un ayudarte. Bueno, ahí vienen arqueros. Esas pesimillas no son fáciles. No hay no aguas. Lánzame un estimulante. ¡Vamos, hermanos! ¡Uníos! Voy a det... Déjame partir de aquí con mis cositas. Yo tranquilo. Hubo una persecución. Hermanos, un enemigo. No, me morí. Me cago en Dios. El veneno. Cuando eso me tengo que ir para atrás a curarme o algo. El veneno se da mucho por culo. Habíamos pasado a varias personas. Voy a ir directamente para allá. No voy a parar a enfrentarme a estos. Ya no sé. Con que los mate una vez me basta. No necesito más. No, madre que te parió. ¿Será puta? Un poco de ayuda, BD. Madre mía, colega. Me atacan el puto aire, colega. No me muevo nada. ¡Andre! ¡Hombre! Yosita Power Muchísimas gracias 24 meses 24 meses Dos añitos ya Muchísimas gracias Te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias 24 meses Se dice pronto Pero es una barbaridad ¿Cómo estás? Precioso ¿Qué tal todo? Nosotros estamos aquí En el penúltimo día ya De Game of the Order Porque estamos ya Cerca de final Nos quedaban unas 5 Oritas o así La idea es hoy hacer dos Mañana terminarlo Con 3 oritas más Y eso Me acaban de matar Esta puta laña de mierda Y me mata la araña Es que no me lo puedo creer Me ha matado la puta araña Otra vez He perdido todo Contando los días para vacas Haces bien Haces bien Yo igual A mi falta una semana y media Si una semana y media Y tengo vacaciones Dos semanitas al menos Para relax Jugar Hacer cositas por casa O sea que guay guay Me acabo en la puta Me ha jodido eh Que me mataran Porque tenía Casi dos puntos de De esto Ya eh Me ha tocado a los cojones Esa parte está durita Que ya he matado a estos Por eso me toca a los cojones Que volví a matarle La verdad Yo las mato fácil Yo las mato Yo las mato Yo las mato A estos Que a estos ya los he matado Y a esta está bien Vas a caer ante nosotros Eso era un ataque Todavía podemos ganar No puedes ganar Vamos a seguir aquí abajo primero ¿Tienes vacaciones? ¿Tienes vacaciones? ¿Tienes vacaciones? ¿Tienes vacaciones como yo? ¿Te falta una semana y media? Ojo Todavía las tienes ya aquí Nada A disfrutar de las vacaciones ¿Te vas a ir a algún sitio? ¿O algo? ¿O qué vas a hacer? Buah Esta perlaxía Esta Me cura Ah, vale Porque me ha dado el ataque Rápido ¿Cómo llegamos hasta ahí ahora? Subiré una semana Y además a Bálaga Ah, bien Bien A relajarte No sé para dónde hay que ir No hay nada para coger No me siento bien No me siento bien Justo a tiempo No veo nada No veo nada ¿Se va? Ah No había visto eso Joder Y tenemos aquí un punto de guardado Nada más que parió Pues está guay Tío, está guay O sea, a mí es una semana y media Y en principio No te lo pensáis A ningún sitio Está relax Jugar Pasármelo bien Y poco más Este verano Con todo lo que me he gastado No está las cosas Como país de vacaciones La verdad No pensáis de vacaciones Este año Bueno, este año no Porque está las cosas Con el poder de la virus Aún Atrás de Aún Ayúdame, bebé No se lo ha matado Aquí hace un último ataque Cuando se va a morir Me vendría bien un estimulante Uy, ¿qué has encontrado? Quería escanearnos Eso Ya, normal Por eso digo Pero bueno Un poquito a poco Tampoco tengo ganas O sea, aunque hubiera tenido paz Tampoco voy a ir a ningún sitio En verano En verano no me gusta nada Ni viajar Sacrificios Para dar ejemplo El pozo Pero esto ¿Para dónde es? Allá Se puede ir Por ahí Me pongo las piedras Vamos para allá Aquí vivirán los hermanos De la noche Por ahí No, a menos que no haya alternativa Me acuerdo que esto Era un labrín Bueno, este sitio Esto era full laberíntico Eso era parue O tal Si, si, si ¿Por la puerta? ¿Por la puerta? Hasta la puerta Yo voy por aquí Casi subo hasta ahí Pues aquí En la mierda Esta Vamos Vamos ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? Ah, una nueva semilla A Gris le espantarían Estas enredaderas Pero Es Gris ¿Cuánto llevo? 47 minutos Vamos bien Hemos hecho una nueva semilla ¡Cuánto miedo y dolor! ¿Quién sobreviviría aquí? Un superviviente. Un poco de ayuda, BD. ¡Lánzame uno, BD! Esto era una arena. Los hermanos de la noche solo respetan el poder. ¿Dónde coño estoy? No sé, ¿dónde pollas estoy? ¡Coder, me pío! Venganza por mis hermanas. BD, aquí, un estimulante. ¡Lánzame un estimulante! Me siento débil, BD. Me tomo a ese sin creer. Me quedan dos culas de bebé. Gracias, BD. ¿No puede ser que no son de bebé, tío? O sea, me he querido caer por ahí. ¿Otra semilla? Con lo de las semillas, espero que se refiera a las de Dazomir. Voy a tener que abrir esta. La nave se estrelló. Estaban huyendo de algo. La nave estrellada. Aquí hay otra, BD. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué tienes ahí? Poncho, ¿qué es una sábana? Hombre, pues estoy por cambiármelo. Fíjate tú, ¿por probar? ¿La sábana es esto? ¡Ah! ¡No más que me ha hecho el parry! ¡Qué susto me ha dado! Vamos a algo de aquí. Ah, por allá. Ahí pone una salida. A la izquierda. Ah, por aquí arriba. Este es el poder, cocho. Ahí debe haber ahí otra cosa. Vamos a ver aquí hasta el pozo. El pozo de aquí es todo, ¿verdad? Sí. Vamos a echar un vistazo. Antes de ahí, vamos, antes de empujar aquí a la derecha hay algo, parece ser. ¿Qué? Ecolocalización. Las hermanas llamaban madre a su líder. Usaba magia muy poderosa. Hay que utilizar esto y la ralentización, para que no vuelva. Madre mía, vaya busco, lelga. Me he quedado ahí. Vamos a esperar otra vez. Ah, joder. Espérate, que lo puedo hacer de aquí abajo, ¿no? Me falta hacerlo de arriba. Y ya está. Me ha complicado una vida yo solo, ¿no? No, 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 no. Vamos, hermano. No lo perdáis de vista. Ah, que no me queda apuración. Bueno, eso. Tenemos que acabar con esto. Este no es lugar para ti. Los hermanos te matarán si te quedas. Vamos. Seguro que no pueden igualar tu poder. Me cago en Dios. Me mató el puto este. Ay, Dios mío. Me mató el puto desgraciado. Es que estoy perdidísima aquí abajo, tío. No sé dónde ir. O sea, me he dejado dos caminos enteros por ir y no sé por dónde ir ahora. Me quedo sin curaciones. Hay que ir de arriba a recuperar lo que es mío. Bueno, tengo dos y pico, tampoco mucho. Pero por aquí, ¿qué cojones hay? Ah, que aquí estaba esto. Buah, o sea, que... Que nada. Me fui para nada. O sea, sí que había que tirarse por aquí. Tirarse, coger eso... Vamos a hacer... Vamos a hacer la... La ruta rápida. Vamos. Joder, está aquí. Me ha costado subir a Ander, joder. Hay que ver eso otra vez. Vale, vale. Chao. ¡Ah, espallado! ¡Ah, luego! ¡Una ayudita por aquí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me chuto siempre en vez de escanear. Me ha pasado ya tres veces este episodio. Ya voy a una horita casi, ¿eh? Liken con fuego. ¡Ay, Dios mío! ¿Por aquí qué hay, tío? ¿Puedo caer por aquí también? ¡No, está el juego bloqueado! Bueno, ahí abajo ya he estado. La parte esa de abajo. Pues vamos a descansar ahí. Ahora que hemos descubierto... Vamos a tratar de descansar. No, vamos a dejar a ir a puerta. Llevamos justo dentro de una hora. Con lo cual... ¡De justicia madre! Vale, pues nada. Voy a parar este episodio aquí. Así que nada, guapos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido. Y nos vemos en el siguiente episodio. De ahí fue en el otro video. ¡Hasta luego!